Voy a explicar qué ha sucedido con Terra Luna y qué futuro le puede deparar a Luna, a UST y en general el mercado cripto. Vemos una subida muy fuerte en el día de hoy, vemos un 600% de subida y todavía un poquito más, derivada de la caída y posterior recuperación, aunque no sea tampoco una recuperación muy fuerte, del precio de Terra. Vamos a explicar qué ha sucedido, voy a dar mi opinión, voy a explicar por qué compré hace unas horas y también por qué considero que hay un riesgo muy elevado, aunque también cuando hay riesgo hay oportunidad. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación y sin más, ¡vamos para allá! ¿Qué ha sucedido con Terra Luna? Y llegué a algunas conclusiones. La primera, entendamos qué es el arbitraje y por qué había tanta dependencia del arbitraje. Básicamente, cuando había pequeñas discrepancias en el precio entre UST y Luna, se podía comprar y vender y se podía proveer liquidez para conseguir la paridad de UST y también ganar un poquito de Luna. Entonces, on-chain era posible obtener ese tipo de retornos, ese tipo de rendimientos. Sin embargo, lo más importante es el coste de oportunidad. ¿Por qué decidieron elegir este mecanismo de consenso y no otros como el de la sobrecolateralización o mecanismos que garanticen que en el banco hay monedas, hay billetes suficientes como para garantizar el activo? El tema más importante, como venía comentando, es que si utilizamos los Luna para, por ejemplo, respaldar la seguridad de la red, estamos incurriendo en un coste de oportunidad y es que no podríamos mantener la paridad y si mantenemos la paridad, tendremos que diseñar un mecanismo para que no haya ese trade-off o ese coste. Entonces, en su día se decidió que UST y Luna iban a generar una serie de arbitrajes o una serie de oportunidades de arbitraje para poder mantener la paridad de UST y también aumentar el valor de Luna. Sin embargo, en el momento en el que nos satisfacen esta condición, empezamos a mirar en profundidad el modelo que hay detrás del tema que acabo de comentar y el modelo que debemos considerar es el del arbitraje con racionalidad. Era irracional ir vendiendo, ir asumiendo pérdidas cada vez mayores a través del spread. Vamos a comentar qué es el spread porque es un dato que tenemos aquí en TerraSwap y que básicamente nos dicen que es el coste que se paga por la diferencia entre el precio de mercado y el precio estimado. Es decir, tenemos un precio teórico y después tenemos el precio que acabamos pagando. Entonces, cuando UST empieza a perder la paridad, cuando UST empieza a caer con fuerza, quiebra la confianza en este mecanismo y por lo tanto, los agentes empiezan a estar dispuestos a asumir costes cada vez mayores para salirse de UST, incluso salirse de TerraLuna. Y generando ese tipo de discrepancias en el precio, se hace una cascada o se genera una cascada de liquidaciones a través del apalancamiento. Porque no olvidemos que tanto UST como AUST se han utilizado una y otra vez como garantías en protocolos DEFI. Hay muchas personas que han hablado de esa oportunidad y que han hablado incluso con bastante convicción de que se podía utilizar UST para tomar un préstamo y con ese préstamo seguir comprando activos y así ad infinitum. ¿Qué sucedió? Que a muchos los liquidaron en la primera caída. Y si no los liquidaron en la primera, los liquidaron en la segunda. Porque prácticamente tenían precios de liquidación en torno a los 80-90 céntimos. Y no dio tiempo a añadir garantías ni a deshacer la operación. Entonces, los que esperaban a lo largo de los años acumular mucho más capital sin necesidad de estar expuestos a la volatilidad de Bitcoin o a la volatilidad de Ethereum, se fueron a casa liquidados o salieron escaldados. Entonces, muy importante. Llegados a este punto, hay dos agentes que han creado este tipo de errores o este tipo de cascadas. El primero, el arbitraje que tenemos sobre la mesa y es que no hubo tantos incentivos a utilizar el arbitraje para mantener el PEC o mantener la paridad. Y todo lo contrario, cuando ha aumentado esa oportunidad, los agentes estaban dispuestos a renunciar a la oportunidad de arbitraje para generar todavía una mayor brecha. En vez de entrar al mercado para cerrar la brecha, entraban para sacar capital y aumentar el diferencial, aumentar el coste de hacer swaps en la red. Entonces, vemos una serie de mecanismos irracionales. Vemos el mecanismo irracional de aumentar la brecha entre UST y Luna y también vemos el mecanismo irracional de crear una garantía que puede estar muy encadenada en el caso de una cascada como la que hemos visto. Entonces, se han juntado el hambre con las ganas de comer y han generado unas fuerzas irracionales de liquidaciones y pérdidas. Entonces, vemos que prácticamente se ha ido por la puerta a intentar huir del fuego y el fuego ha sido cada vez más fuerte porque estaban dispuestos a echar gasolina en vez de apagar el fuego. Y, en este caso, echar gasolina es querer vender en pérdidas y pérdidas que cada vez son más grandes. A lo mejor se empezó vendiendo un 20% en pérdidas. Se vio que seguía aumentando el coste de vender en pérdidas. Entonces, decidieron vender todavía más en pérdidas. En cuanto al precio, vemos que se está dando justo la vuelta en estos momentos, según el Parabolic SAR, en el gráfico de una hora. No vemos tampoco demasiado volumen, no vemos demasiada aceleración y personalmente estoy dentro. Estoy dentro desde aquí abajo, prácticamente desde los 0,0008 y en estos momentos estoy en beneficios y he retirado el capital inicial esta mañana porque no lo veía del todo claro. Sin embargo, ahora sí que está entrando volumen de compras. Concretamente está entrando un volumen de compra muy, muy interesante. Pero tengo mis dudas. Prefiero tener un poquito de capital y estar tranquilo, ¿vale? Pero sigue estando ahí la oportunidad. Sobre todo en el momento en el que realmente está cambiando la tendencia y realmente están entrando órdenes de compra. Este punto que se ve aquí es un signo de cambio de tendencia, pero nos faltaría ver una confirmación en el gráfico a 4 horas. Y en el gráfico a 4 horas la resistencia está muy lejos, está en 41 céntimos. Entonces la brecha es todavía muy grande. Sin embargo, desde mi punto de vista, este tipo de oportunidades tienen tanto riesgo que debemos saber muy bien qué hay detrás. Por eso he hecho este vídeo y por eso quería explicaros cómo se puede solucionar todo lo que he comentado. Básicamente se solucionaría en el momento en el que se generen incentivos para restaurar el arbitraje y restaurar la paridad entre UST y el dólar. Todo manteniendo el coste de oportunidad en mínimos porque ha habido muchos que han dicho es que UST no estaba respaldado por nada y lo suyo sería que hubiera un respaldo total, pero generaría un coste de oportunidad tan elevado que efectivamente necesitaríamos saber hasta qué punto se podría respaldar en otros activos o no. Desde mi punto de vista, sí que necesitamos una garantía en activos bono o en activos como el propio Ether, como Atom, que se llaman B-Bonds o Bond directamente y están disponibles en la red de Ethereum. Concretamente vemos Anchor B-Eath y es el tipo de activo que podría llegar a respaldar tanto a Terra, Luna, como a UST. Considero que no es el fin de Luna, Terra, ni es el fin de UST. Aún así, para entrar en este tipo de activos hay que saber muy bien lo que se está haciendo. Yo cuando entré esta madrugada sabía muy bien lo que estaba haciendo y estaba dispuesto a perder todo el capital. Pero probablemente, si me estáis escuchando y no habíais escuchado este tipo de ideas o no tenéis un histórico en finanzas, en economía, no lo entendáis tan rápidamente y a lo mejor no lo veis tan claro. Entonces, os animo a que sigáis profundizando y a que toméis vuestras propias decisiones porque nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Además, vemos que el riesgo de que se cierren los portales o de que ya no sea posible mover los activos entre una red y otra está sobre la mesa. Pero ya han restaurado esa posibilidad y cuando empecé a conectar los puntos vi que realmente hay posibilidades de recuperación y por eso compré. Y es cierto que hay que ir con la tendencia. Concretamente, en Luna ahora tenemos una tendencia muy bajista en cuatro horas pero en una hora empieza a darse la vuelta. No hay tanto volumen como para entrar justo en la ruptura pero sí que se podría esperar a ver cómo evoluciona. Por ejemplo, ver que siguen dándole al botón de comprar que sigue entrando volumen como por aquí. Aquí empezaron a darle al botón de comprar y subía el precio porque le daban cada vez más al botón de comprar y personalmente no lo vendí todo en el gráfico de 15 minutos esta mañana porque estaba viendo que efectivamente se estaba manteniendo esa tendencia aunque no está ahora empieza a estar un poco más claro en el momento de la grabación pero, insisto todavía queda mucho terreno de recuperación y todavía necesitamos más claridad por parte del equipo directivo. Estoy muy decepcionado con cómo se ha actuado tanto por parte del CEO de la compañía como por la compañía en sí y considero que deberían haber sido mucho más claros especialmente con los exchanges porque no estaban respondiendo no estaban colaborando y por lo tanto ha habido mucho conflicto de hecho, sí, sí estaba muy, muy, muy cabreado y por eso también veo que en cuanto a confiar en el proyecto estamos en una crisis de confianza muy grande y prefiero estar en otro tipo de oportunidades o al menos pensar en otras oportunidades además de dedicarle un poquito de capital y un poquito de atención a este asunto. Espero que os haya gustado si es así dejad un like también me gustaría saber vuestra opinión qué opináis y qué estáis haciendo si lo queréis compartir y ya digo actualmente he de reconocer que he salido escaldado desde los máximos porque no reconoce beneficios y ahora mismo también estoy en el mercado y voy a mantener mi posición hasta que cambie la tendencia ahora mismo la tendencia sigue dejándonos mínimos crecientes máximos crecientes volumen creciente pero nos queda ver una reversión en el gráfico de cuatro horas y en el gráfico diario de tres días y para ello necesitaríamos un cambio de tendencia mucho más sólido aún así espero que os haya gustado el vídeo dad un like un comentario que siempre viene bien y debajo tenéis el grupo de Telegram si queréis estar informados con mayor frecuencia un abrazo y nos vemos en el próximo nos vemos Gracias.